Y bailando y bailando con el ritmo y sabor de Encuentro Huasteco Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Que suene al evento más fuerte para que lo escuche mi amorcito Suena al evento más fuerte para que lo escuche mi amorcito ¡Vaya para los amigos de la soledad del Coyol! ¡Órale a Rol! ¡Échale el campo a Fidel! Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Suena al evento más fuerte para que lo escuche mi amorcito Suena al evento más fuerte para que lo escuche mi amorcito Y nos vamos, nos vamos compadre Para mi racita de pizaflores compadre Y bailando y bailando allá pa' la raza en Nuevo Laredo Ahora compa José Si quiere tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Si quiere tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Con eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Con eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Con eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Mi vecino tiene un perro, muy extraño a ese animal Contra todo es complaciente, con su dueño puede hablar Contra todo es complaciente, con su dueño puede hablar Ruiz en el teléfono levanta la bocina, anda enamorado con la perra de la esquina Es inteligente, muy elegante camina, y dice la gente que hasta sabe medicina Cuando mi vecino sale de casa, el perro le cuenta todo lo que pasa Desde la oficina, el salón de juntas, el perro contesta lo que el amo le pregunta ¿Qué onda mi perro? Dime cómo estás ¿Dónde está mi mujer? Es verdad que ahora está con él En el coba lo mismo que ayer Dime perro qué está haciendo con él Repite perro qué está haciendo con él Y nos vamos bailando para toda la raza que baila de abrinquito, de abrinquito Allá en Monterrey, Nuevo León Nuevo León, Nuevo León La cumbia del brinquito la vamos a bailar La cumbia del brinquito la vamos a gozar La cumbia del brinquito la vamos a bailar La cumbia del brinquito la vamos a gozar Un brinquito y otro brinquito Y otro brinquito y otro no más Un brinquito y otro brinquito Y otro brinquito y otro no más Brincale pa' arriba y brincale otra vez Brincale pa' arriba y brincale otra vez Brincale pa' arriba y brincale otra vez Bíncale pa' arriba y bíncale otra vez Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás A toda mi racita allá de final de amores Cadereita, Maconí Otates Y hasta San Joaquín, mis amores ¡Fuímonos!